Con solo tres respuestas a las afirmaciones del gobernador Mario Anguiano, el exsecretario de finanzas del gobierno de Colima, Clemente Mendoza, aclaró que no se busquen culpables y que se investigue a fondo el quebranto financiero. Como primera aclaración mencionó que a él no lo despidieron, él renunció. Así mismo señaló que fue acusado por Mario Anguiano de malos manejos, lo cual argumentó no es cierto, porque todo su desempeño estuvo apegado a la ley y a las instrucciones del titular del Poder Ejecutivo. Estas fueron sus palabras. El pasado 31 de julio del presente año, el Ejecutivo del Estado me acusó de manera directa de malos manejos en los recursos públicos en mi periodo al frente de la Secretaría de Finanzas y Administración. Expresa el gobernador que el de la voz desvió fondos federales para el pago de servicios personales, aseverando que se ejercieron sin su autorización y consentimiento. Al respecto me permito informarles que el de la voz nunca actuó fuera del marco de la ley. Todas las decisiones financieras y presupuestarias que se ejercieron en mi periodo se efectuaron con apego a la ley y bajo la instrucción del titular del Poder Ejecutivo del Estado. Es importante ratificar que lo que recibía de entrar a la Secretaría de Finanzas y cómo se entregó al salir un servidor de la misma, se encuentran debidamente documentado y eso es lo que se debe transparentar. En su tercera aclaración, Clemente Mendoza aseguró que de su parte está dispuesto a declarar cuando se le requiera y que no haya protección alguna a funcionarios para que surja la verdad. Así lo expresó. Lo único que coincido con el Gobernador del Estado es en que se realice una verdadera investigación por parte de los órganos fiscalizadores competentes del manejo de los recursos públicos del Estado. Pero es necesario aclarar que hablar de ejercicios fiscales pasados no es de mi competencia. De mi parte, estoy dispuesto a colaborar con las instancias competentes cuando se me requieran. Es claro que se está buscando culpables de este déficit financiero y se lo quieren imputar a su servidor. Yo solo les informo a ustedes que si se realiza una revisión a fondo, eficiente y transparente por parte del órgano fiscalizador en la entidad, sin protección alguna a funcionarios públicos, la verdad surgirá. Y las estrategias para sanar las finanzas se darán con mucha facilidad. Por último, apeló a la decisión del Gobernador para que el pueblo de Colima conozca la verdad. Y también estoy manifestando que en el momento que las autoridades competentes me requieran, estoy puesto para colaborar y contribuir. Yo apelo a que nos demos la oportunidad por el pueblo de Colima. Se merece la verdad. Se merece la verdad para que sepamos realmente cuáles son las causas de la doctrina. Así, tres aclaraciones y una solicitud para Mario Anguiano por parte de Clemente Mendoza, quien presentó unas cajas con documentos para aprobar su inocencia cuando sea requerido.